Perdón, prenda del alma Que venga a tu ventana Pero es pa' despedirme Porque me voy mañana, adiós Vengo a decirte Con la ilusión perdida No volverás a verme Cariñito de mi vida En ti puse mis ojos Con un amor sincero Creyendo que me amabas Y cuando más te quiero Me niegas tu cariño Me das la puñalada No más porque soy pobre A ti no te importó nada En ti puse mis ojos Con un amor sincero Creyendo que me amabas Y cuando más te quiero Me niegas tu cariño Me das la puñalada No más porque soy pobre A ti no te importó nada No más porque soy pobre No más porque soy pobre Te ayúden No más porque la puñalada No más porque la puñalada Trabajo De la puñalada Y la puñalada Y la puñalada Esa es una puñalada Gracias por ver el video.